Ok, estamos aquí una vez con la Banda de Jesús, dando las últimas preparaciones para fines de este mes. Vamos a estar tocando, los invitamos que vengan aquí a la Iglesia Santa Bárbara, Iglesia Bautista del Calvario con nuestro Pastor Rolma Mazariego. Vamos a empezar nuestra práctica. Ok, ¿estamos listos? Ahora sí, todos concentrados, ¿ok? Cuando quieras, Andrew. Ahora la guitarra. Vamos a empezar nuestra práctica. Vamos a empezar nuestra práctica. ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!